¿Creeías que yo no había de hallar un amor como el que perdí? Yo tan al pelo lo callé que ni me acuerdo de ti. No más un orgullo tengo, que yo a nadie le sé rogar. Ay, mal allá quien dijo miedo, si para morir nací. Amigos, les contaré una acción particular. Que si me quieren yo sé querer, y si me olvidan pues también se olvidar. No más un orgullo tengo, que yo a nadie le sé rogar. Ay, mal allá quien dijo miedo, si para morir nací. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.